Amigos, buenas tardes. Esta mañana se realizó una ceremonia en la que el presidente Lenín Moreno recibió el bastón de mando de los pueblos indígenas. Es un ritual que según creencias ancestrales otorga energía de la madre tierra y protección a quien ejerce el mando. Hola, Gaby. Hola, Pedro, Marisabel y amigos, bienvenidos. A este acto asistieron también el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el vicepresidente Jorge Glass, además de ministros y otros nuevos funcionarios. Desde Cochasquí, al norte de Quito, Jacqueline Rodas nos informa. Adelante, Jacqueline, te escuchamos. Gaby y amigos, buenas tardes. Terminó ya la ceremonia aquí en una de las 15 pirámides de Cochasquí. El presidente Lenín Moreno recibió el bastón de mando por parte de organizaciones indígenas. Ha dicho que lo toma como un encargo y como una responsabilidad. Más temprano también se cumplió otra ceremonia de purificación para todos los ministros que formarán parte del gabinete del presidente Lenín Moreno. A continuación, lo que ocurrió durante esta mañana. El presidente Lenín Moreno llegó al sitio arqueológico de Cochasquí, a más de 3.100 metros de altura, acompañado de su esposa Rocío González y del presidente de Bolivia, Evo Morales. A su ingreso ya todo estaba listo para la entrega del bastón de mando. Tras el mandatario llegó también el vicepresidente Jorge Glass. En el lugar se dispuso el círculo que está dividido en cuadrantes que se adornan con piedras, flores y frutas. En el centro se encendió el fuego ceremonial, que es el que purifica a los participantes en la ceremonia. Cientos fueron los invitados a la ceremonia organizada por los pueblos y nacionalidades del país. Entre ellos estuvieron los ministros del nuevo gabinete, además de miembros de delegaciones de varios países. El toque del caracol fue el que dio inicio a la parte central del evento. El bastón que fue entregado al mandatario está tallado con el rostro de un abuelo indígena y es un símbolo de jerarquía para las nacionalidades y pueblos del Ecuador. También tiene tallado una guira, que es la primera mujer de la península de Santa Elena, así como la silla de piedra de la cultura valdivia. Lo adornan también un colibrí, petroglifos del Napo, también un iguana y un pelícano que representan en cambio a Galapagos. Tras recibir el símbolo, Moreno agradeció. Hoy he recibido este bastón de mando, vuelvo a recalcar, apenas un encargo, no es mío, es un encargo, es un encargo que me dan los pueblos y las nacionalidades, como diciendo, hermano Lenín, estate atento, pórtate avisado, porque jamás te vamos a perdonar si es que tú traicionas este encargo divino. El bastón que fue entregado al presidente es el mismo que en el 2009 recibió el presidente Rafael Correa. Luego de la ceremonia, el presidente Lenín Moreno firmó un nuevo decreto que fue leído por la nueva secretaria jurídica de la presidencia, Joana Pesantes. Este decreto es para la creación de la Secretaría Técnica de la Misión Toda Una Vida, que se ha dicho también controlará y administrará la misión Las Manuelas para las personas con discapacidad. Misión y Secretaría Técnica, que ya sabemos, estará bajo la administración de Irina Cabezas. A continuación, escuchemos lo que dijo la secretaria jurídica, Joana Pesantes. Decreta, créase la misión Toda Una Vida, para garantizar los derechos de las personas en todo el ciclo de vida. Créase la misión Las Manuelas, para la atención integral de las personas con discapacidad y las políticas y acciones encaminadas a erradicar todo tipo de violencia. Recordemos que esta ceremonia indígena fue liderada por organizaciones afines al gobierno, pero no participó la CONAIE, que es una organización indígena que ha sido crítica con el gobierno de Rafael Correa y en general con Alianza País. Sin embargo, hoy ha habido discursos conciliadores. Conversamos con la nueva ministra de Justicia, Rosana Alvarado, y también con Humberto Cholango, nuevo secretario del Agua, quien, por cierto, pertenece a las bases de la CONAIE. Ellos hablaron de un posible diálogo con la CONAIE y también de analizar su propuesta de amnistía a los líderes indígenas que pasan por procesos judiciales. Escuchemos. La CONAIE está promoviendo la amnistía a los líderes indígenas. ¿Usted apoyará esta propuesta dentro del gobierno? Por supuesto, por supuesto que hay que trabajar para poder analizar todos los procesos y según los casos que sean, hay que dar amnistía, porque el presidente Rafael Correa ha dejado dando, indultando y amnistía a los que estaban detenidos o a los que estaban sentenciados. Es una muestra de que el Ecuador tenemos que hacer un gran proceso del diálogo nacional. Si es que es posible, que yo creo que siempre es posible restablecer condiciones para volver a dialogar, para reilusionar algunos sectores que tal vez se desencantaron, que tal vez se molestaron. El presidente Moreno ha dado esas disposiciones, esas instrucciones. El presidente Lenín Moreno continúa aquí en las pirámides de Cochasquí, pues mantendrá un conversatorio con la prensa extranjera. Sus respuestas las llevaremos en nuestras siguientes emisiones. Regreso a Estudios, buenas tardes.